Bueno, la verdad es que Maite nos ha hecho disfrutar, nos ha hecho vibra y nos ha hecho creer en el deporte desde bien pequeñita, como habéis dicho, ya apuntaba maneras. Y yo le recordaba ahora esos momentos cuando con su madre, Antonia también, que ya desde luego en la familia siempre ha tenido mucho apoyo, un gran respaldo, además de tener el talento, la habilidad y las cualidades, lógicamente entrenando muy duro, pero siempre cuando la hemos visto saltar a la pista ya veíamos que tenía madera. Es una campeona, es una campeona. Y claro, ahora comentaba, pues ahora es el momento de hacer realidad un sueño, un sueño que tiene La Palma y que han impulsado todos sus vecinos. Y de hecho, recientemente en las fiestas de Santa Florentina ya pudimos confirmarlo, que es que el pabellón deportivo lleve su nombre, el nombre de Maite Mateo. Porque Cartagena en estos momentos suena también por grandes figuras del deporte, no siempre el femenino, pero mira, Eva Ibarra, recientemente con el atletismo, ahora Maite Mateo también con los tres premios consecutivos, que es muy duro conseguir ya uno, es durísimo, ¿no?, pero conseguir tres consecutivos. Y no solamente es de Cartagena, sino que es del corazón del campo de Cartagena, es de La Palma. Y que siga siendo un referente para muchos jóvenes, muchas jóvenes, que siguen apostando por el deporte como un hábito de vida, como una escuela de valores, y sin duda Maite es un ejemplo, es un referente, tanto por el trabajo en la pista, en el ámbito deportivo, y también por su calidad humana, por su forma de ser. No nos acostumbramos a estas cosas, a estos títulos, al final son tres de tres, tres Eurocopas y tres conseguidas por España, y es un orgullo que seamos las reinas de Europa, y un orgullo que yo pertenezca a Cartagena, que lo pueda traer aquí, que lo pueda enseñar a todos los cartageneros, y bueno, pues muy feliz, muy contenta. Bueno, de diferente, la capitana se lesionó, Anita Luján, de gravedad, y bueno, yo creo que también se lesionó otra jugadora, que es Vanessa Otelo, y al final son lesiones de rodillas por las que yo he pasado, y pues son algo muy grave, y que por eso también nos dio fuerza para conseguirlo también por ella. Pues es un orgullo ver crecerme, o sea, que me vean crecer mi familia, que siga apoyándome y que estén siempre conmigo, y al final es una recompensa a todo el trabajo que realizamos día a día. Queremos ir a luchar por el mundial, sabemos que es muy difícil, porque tenemos a Brasil, selecciones como Brasil, Argentina y Portugal también, aunque sea europea, que son muy fuertes, pero bueno, queremos trabajar para luchar por ese mundial, y a ver si tuviéramos suerte y pudiéramos traer un mundial aquí, mira, a Cartagena, que se celebre en Cartagena, que estaría bien también, ¿eh? Estoy contenta con la cosa que ha hecho mi nieta, porque vamos, ser campeona así de España no... pero en fin. ¿De España y de Europa? Y de Europa, sí, sí, sí. Ya son tres veces, ¿cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo ha vivido usted? Tengo yo con unos nervios, que yo he estado en mi casa, pero temblando y verla jugar, y cuando se caen yo lo paso muy mal. Le doy consejos, le digo que se caen, que tienen que tener mucho cuidado, que se rebalan, que se caen. Eso es lo que más me duele, que las caídas... Sí. El consejo es que se cuiden. Eso. 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 Eso.